La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar, no es la mirada misma. Susan Sontag. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. Seguimos con la lección del autorretrato y en este vídeo vamos a aprender a cómo fotografiar tu sombra. Como ya vimos en vídeos anteriores, el autorretrato en la calle gusta, hace que pertenezcas a la escena y te da ese plus de protagonismo que muchas veces buscamos. Hemos visto que reflejándonos tanto en espejos como en escaparates y utilizando diferentes técnicas de otras lecciones que hemos visto como las figuras geométricas y como la velocidad de obturación lenta, conseguimos unos muy buenos resultados perteneciendo a la escena. Pues bien, yo soy de los que opinan que para autorretratarse no hace falta que se vea tu cara, sino tu presencia. Y es lo que vamos a ver en este vídeo, tu sombra. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, el automatizar una acción va a hacer que fotografiemos mucho más rápido. Ya sabes que la frase de este curso es, si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Así que en el momento en que veas proyectada tu sombra, párate un rato y observa lo que hay alrededor, que seguramente puedas conseguir alguna imagen, al menos distinta, que es de lo que se trata. Un muy buen ejercicio que se puede realizar para empezar a fotografiar nuestra sombra, es empezar a fotografiar nuestra sombra y las sombras de otros sujetos y objetos, que son proyectadas en una pared, en el suelo o donde sea. Estos sujetos no se van a sentir amenazados con nuestra presencia con la cámara, es una fotografía muy simple de realizar y que nos va a hacer que prestemos muchísima más atención de todas las sombras proyectadas. Cuando el sol está más bajo, todas las sombras se proyectan mucho más largas y eso lo podemos aprovechar nosotros para empezar a conseguir algún resultado. Como te digo, es una fotografía muy fácil de realizar y este es un ejercicio muy bueno y muy eficaz para empezar a fotografiar nuestras sombras y las sombras de otros sujetos u objetos. A medida que vayas haciendo más fotos de estas, vas a empezar a ser mucho más creativo a la hora de utilizar tu sombra o incluso a la hora de fotografiar las sombras de los demás. Mira esta fotografía, por ejemplo, en la cual mi sombra, que es la que está más baja, está señalando al señor que pasa con su teléfono móvil y con su cigarro. Son fotografías muy fáciles de realizar. Y una vez que tengas automatizado el ejercicio de fotografiar tu sombra más la sombra de otro objeto y o sujeto, puedes empezar a fotografiar tu sombra más otro sujeto u objeto. Este tipo de fotografía, si estamos fotografiando a otras personas, puede ser un poquito más agresiva. Pero para eso, te vuelvo a invitar a que eches un vistazo al vídeo de la invisibilidad, el cual nos va a enseñar a ser invisibles y a pasar desapercibidos. Es verdad que a las palomas les da exactamente igual que lleves una cámara o no. La paloma lo que no quiere es que estés demasiado cerca de ella. Pero bueno, quiero mostrarte esta foto como ejemplo de cómo fotografiar tu sombra más otros objetos y o sujeto. O como en esta fotografía que la realicé en un taller de fotografía callejera que hicimos en Chiang Rai, en Tailandia, en el cual aproveché la proyección de mi sombra para fotografiarla junto a esta señora invidente. Luego ya una vez que hayas practicado tanto un ejercicio como otro, puedes empezar a ser mucho más creativo y empezar a utilizar otras lecciones que ya hemos visto en el curso. División del encuadre, velocidad de obturación lenta, geometría, juxtaposición, simetría, etcétera, etcétera, etcétera. Como en esta fotografía en la cual dividí el encuadre en dos colores creándome ese contraste donde mi sombra sale proyectada en la parte blanca de esa división. Quedándose en la parte negra una ventana que muestra Hong Kong. No te pienses que esta fotografía sale así directamente, que uno se pone a lo lejos con la cámara fotográfica, dispara y sale así de cuadradita, ¿por qué no? Luego es verdad que tienen un trabajo de edición fotográfica, es más, editaremos esta foto para que veas cómo se llegó a este resultado. Evidentemente puedes utilizar también la proyección de tu sombra, la presencia de alguien, la división del encuadre, figuras geométricas y las manitas como vimos en el vídeo de la creatividad en la fotografía callejera. Va a hacer que consigas una fotografía interesante y distinta a las de los demás. Y verás que cuando realices muchísimo más ejercicios de estos, de sombra con sombra, sombra con objeto, sombra con sujeto y practiques otro tipo de lecciones que hemos dado en este curso, vas a conseguir, aparte de tu sombra, la sombra de otro objeto o sujeto y alguna juxtaposición, algún contraste que llame la atención al espectador, como en esta fotografía, que fue en el último taller que hicimos en Manila, que una vez que vi que se proyectaban las sombras en esa pared, esperé y llamé la atención de un niño para conseguir su expresión facial. Autorretrátate, utiliza tus sombras, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir, a darle duro.